Es profesional. ¿Viste, viste ese pasito? Mira. Oye, a mí se me hace que se fue al edificio de Texas, Carlita, y ahí se subió donde está el logo de Univision a bailar. Yo creo que sí, parecía que tenía así que también... A ver, dale, dale, chiqui. Bueno, el paso del vuelo, ¿cuál estamos haciendo? Espérame, espérame. ¿Algo así? Pero súbele, 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 súbele. ¡Vaya! Vamos a la cocina. ¡A la cocina! Buenísimo, señoras y señores. Continuamos con mucho más Despierta América en este viernes. Sigue Pedro Moreno. A ver, Pedro. ¡Batuquea, batuquea! ¡Súbele! ¡Vaya! ¿Ya empezó? Bueno, miren, junto a la evidencia con los negros que viven en la Florida nos pidió la receta de la típica bandeja paisa de ese país, pero, por supuesto, preparada con ingredientes más saludables está con nosotros la sexy nutricionista Jenny Patricia. Te presento, Pedro. ¡Pedro, Jenny Patricia! ¡Pedro, Pedro! ¡Un placer para ustedes, chicas! ¿Viste, viste? ¿Cómo está? ¡Muy bien! Ahora, te puedo dar un saludito de besito. Claro que sí. Porque no besaste un pescado hoy, ¿verdad? ¡Ah, de verdad! ¡Tienes toda la razón! Bueno, como dijiste, vamos a hacer un makeover a una receta de Edison. Un besito. Él nos mandó esta receta hoy. ¿Ok? ¿Qué es la bandeja paisa? ¿Han escuchado la bandeja paisa? Sí, por supuesto, comida típica colomera que iba a Colombia. Vale, yo quería explicársela, pero bueno, pero esa receta, ¿ok? ¿Qué tiene? ¿Qué contiene? Chorizo, huevo, como ven aquí en esta foto, ¿ok? Como en esta foto. Chorizo, chicharrones, ¿qué tiene? Arroz blanco, arepa, todo. Lo que le falta es un desfibrilador, ¿ok? Pero bueno, la vamos a convertir en algo más saludable. ¿Cuántas calorías crees que tiene? ¿Cuántas calorías tiene? La bandeja de paisa. ¿Cuántas tiene? Adivina. ¿Cuántas? ¿Un millón? No. Bueno, cerca de 1.546 calorías, ¿ok? Eso te mata. Entonces la vamos a convertir en algo de menos de 525 calorías. ¿Es posible? Claro que sí. Claro que sí, es posible. ¿Con ti no es posible? Vamos, vamos. Un poquito de aceite de oliva. Ajá. Que vamos a hacer primero los frijoles. Muy bien. Ay, ¿escuchas eso? ¿Qué suena? ¡Qué rico! ¿Es ajo? Ah, pero está bien por eso, porque yo te pregunto. Yo tengo derecho a preguntar. Y un poquito de cebolla. ¿Tú cocinas, Pedro? Sí, me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Ah, las carnes. Las carnes. Ah, bueno, ¿me vamos a cocinar? Ah, bueno, yo también, yo también. Y un poquito de cilantro, porque yo sé que a Raúl le gusta el cilantro. ¿Bueno, y cilantro? Pero no tanto. Así me gusta, como debe ser. Exactamente. Y un poquito de tomate, ok, para salsita. Muy bien. Y por supuesto, los frijoles. RICO huele. Huele rico, ¿verdad? Huele delicioso. Ah, no, mi amor, ese es mi perfume. No, adelante. Este es tu producto. No, adelante, porque entonces estoy diciendo que mi perfume huele a cebolla. Entonces, odíate. Ah, te dije, se tira balsolante. Acuérdate, quiero. No, 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 no es eso. Entonces, lo vamos a dejar cocinando, ok, pero eso, mientras se cocina. Ahora, esta receta tiene muchos carbohidratos. Ok. Tiene arepa, tiene arroz blanco. No. ¿No? Ok, no, porque también los frijoles tienen carbohidratos. Ok. Entonces, vamos a usar pan integral, como ven ahí, con el huevo frito. Dame, pero dame, dame, porque eso lo tenemos que mostrar. Y lo puedes hacer con un vasito, ¿ves? Ahí está. Muy bien, ahora sí. Y ahora, aquí tienen sus huevos. Ajá. Muy bien. A ver si lo rompen mejor en el huequito del pan. Ok, vamos a ver, comienza tu Pedro. Comienza tu Pedro. Y mira, los hombres quieren comer saludablemente. ¡Eso! Dios mío, Dios mío, ¿qué hizo? Verónica Bastos, te veo y te siento muy ilusionada. Verónica Bastos, te veo muy emocionada. ¡Claro, Verónica! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! Muy bien. Ok, y lo dejamos cocinando. Perfecto. Ahora, esta receta tiene como, se llama carne de polvo. Ok, dice la productora, 1.30, que se apure, que te apure. Ay, yo lo voy rapidito, ok. Lo que hacemos aquí, tienes la carne. Ajá. Ya marinada en cebollas, en ajo, en lo que sea, en comino, un poquito de comino. Ok. Y la vamos a hervir. Pero como su cocina es tan rápida, claro que ya la tenemos lista. ¡Oh! Y la que vamos a hacer, es la vamos a licuar. La carne la vas a licuar. La carne la vamos a licuar. Por eso se llama la carne en polvo, ok. ¡Oh! Y ustedes saben lo que hacemos cuando licuamos. ¡Bailamos el Kulikitaka! Espérate, porque la semana pasada le di la langosta a Poncho. A Poncho. Pero no quiero que te lo pongas celoso. Nunca. Entonces, los televidentes escogieron este regalo para ti, para que puedas bailar a Kulikitaka con la licuadora. ¡Ah! Mira, con una maraca. Así que maraca. ¡Dale! ¡Manos delante! ¡Manos delante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uma! Ok. POR FAVOR. POR FAVOR. AHÍ ESTÁ. LA CARNE EN POLVO, OK? Y MIRA EL PLATO FINAL ALLÁ, DIVINO, EXQUISITO Y MENOS DE 600 CALORÍAS. NOS ARRAMOS MÁS DE 1.000 CALORÍAS. MUY BIEN. PEDRO AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ PEDRO. ALMIRA PEDRO AHÍ LO MOSTRÓ. DIVINO, DIVINO. ¿Viste? 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 Por siempre. Nosotros vamos una pausa y enseguida respetamos con mucho más de Despierta América. Y que VIVA COLOMBIA. VIVA COLOMBIA. ¡COLOMBIA! POR QUIERA QUE DICE MI PRODUCTORA. PULIKITACA. PULIKITACA. PULIKITACA.